Atención Pensaron que nos olvidamos de ustedes Pensaron que no íbamos a volver A que no adivinan quién regresó Este es el nuevo rebetón de los cumbia kings A ver todos, a dar en su pareja bien apretaditos Y canten con nosotros Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oye Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oye Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Yo te digo que te quiero locamente Que contigo yo me siento diferente Yo se ve que no me sacas de tu mente No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que hace tiempo que estoy fuera de combate No se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón late que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Boom, boom, mami, mami, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo Siento que no aguanto Siento que te quiero Tú no sabes cuánto Siento que me quemo Siento que no aguanto Ven conmigo, baby Ya lo esperes Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oye Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oye Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Jare, 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 jo Ori, jori, jori, a Biri, 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 boom Uri, buri, jori, jori, a Te daré lo que tu cuerpo quiera siempre Mueve tu cadera, mueve la que es fuerte Ya no sigues escondiendo lo que sientes No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que hace tiempo que estoy fuera de combate Yo se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón, late que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Boom, boom, mame, mame, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me quemos Siento que no aguanto Siento que te quiero Tú no sabes cuánto Siento que me quemo Siento que no aguanto Ven conmigo, baby Ya no esperes tanto Boom, boom, mami, mame, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres ver Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres ver Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas, a quien quiero es a ti ¡SAM! ¡Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres dar ¡Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas, a quien quiero es a ti ¡Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres dar ¡Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas, a quien quiero es a ti ¡Bum, bum, te dije! ¡Bum, bum, se acabó!